Esta es la cuarta Olimpiada de Robótica Educativa y se trata de establecer retos para que los jóvenes pueden cumplir. Son dos retos. Tenemos la categoría de WIDU, que es el reto de incendio. Entonces, en ese reto, los robots tienen que buscar la manera de apagar los fuegos y rescatar a las personas que están involucradas en el incendio. Y el reto del senior, este reto de la energía renovable. Nosotros estamos conscientes de que la energía que utilizamos contamina el medio ambiente. Entonces, utilizamos la tecnología para poder utilizar o no contaminar el medio ambiente. Entonces, por eso el reto se trata de la energía solar, en otra palabra, energía renovable. Este tipo de aprendizaje ayuda a los jóvenes porque permite que los jóvenes se preparan en su vida profesional o los niños para poder resolver los problemas de la región. Los retos que nosotros estamos presentando son situaciones que suceden en nuestro alrededor. Entonces, con el reto que ellos están haciendo, ellos están proponiendo posibles soluciones que utilizar la tecnología para poder enfrentar los problemas que tenemos en nuestro entorno. Nosotros como WICU y la Escuela de Informática, nosotros vemos la necesidad de que tenemos que involucrarnos en la tecnología, formar parte, preparar a nuestros jóvenes porque estamos viviendo en la era de la tecnología. No podemos descartar el hecho de que la tecnología está y nosotros no formamos parte. Entonces, nuestra universidad vio la necesidad de incorporar lo que es el área de robótica dentro del pensum. Al inicio del área de robótica, nosotros comenzamos en 2017, pero solo a nivel de reto. Pero hoy, a partir de 2017, lo que la Escuela de Informática de la WICU hacemos es incorporar la robótica como parte del pensum de la carrera. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos preparando a nuestros jóvenes para hacer uso de la robótica porque al fin estamos en la era de la tecnología y los muchachos van a tener que resolver los problemas de la región utilizando la tecnología, en este caso, lo que es la robótica. Ha sido un camino no muy fácil, pero también se han encontrado varios obstáculos. Pero, gracias a Dios, hemos estado aquí. Los muchachos están totalmente animados, a pesar de muchas dificultades, sacrificios. Pero ellos están haciendo ese sueño, esa labor y esa inspiración para estar justamente en este día. Los chicos, ellos, en su forma de preparación fue primeramente algo de teoría para que puedan reconocer las piezas, conocer el programa, conocer las funciones del robot y cada bloque que conlleva el programa. Y también la función de ellos, o sea, ellos vienen con una meta de querer aprender. Ellos no vienen con esa mentalidad de solamente ganar, sino adquirir experiencia. Porque la experiencia es lo que les va a permitir crecer a cada uno de ellos. Y a pesar de tantas cosas que ellos han pasado, inclusive se sacrificaron a las de clases para poder estar ahí. Porque, o sea, si tienes un sueño hay que seguirlo. Y aunque si fallas, te tienes que levantar. Porque la vida no se trata de caer, sino de aprender a levantarse. Y aquí están estos chicos. Ellos fueron practicando poco a poco. Practicábamos dos veces a la semana, quizás una vez a la semana. Ya esta semana la recibimos intensiva. Pasamos totalmente todas las tardes practicando y perfeccionando algunos errores y ciertas habilidades que tenían. Pero cada uno tiene su ventaja y otro tiene su desventaja. Pero como son un equipo, ambos se fortalecen el uno al otro. Para Huracán esto significa un espacio más para poder estar en un intercambio académico. Y no solamente académico, sino también intercultural. Inclusivemente como Huracán nos sentimos agradecidos por este espacio que nos están brindando. Donde también podemos ver las capacidades que tenemos en Huracán. E inclusive ver cómo poder trabajar y poder aprender de las demás personas, de las demás universidades. O sea, cómo poder trabajar de una manera mejor y aprender. Durante el tiempo que ellos empezaron la preparación, mi labor con ellos era estarlos preparando. Para que en el transcurso del tiempo fueran adquiriendo la habilidad y de manera independiente ya pudieran resolver el reto. Y ahora estamos viendo que los muchachos se encuentran en una ronda preliminar, podríamos decir. Para luego pasar a la Olimpiada Nacional. El reto trata en sí, hace referencia al cambio climático. Estamos viendo que hay muchas variaciones, que de repente está soleado, que de repente está lluvioso. Entonces el reto trata prácticamente de eso. El clima sale aleatoriamente, el robot tiene que hacer generadores de energía dependiendo de cómo está el tiempo. Y eso consta. A mí personalmente, y creo que a todos, les puede ayudar en el momento de adquirir lo que uno le dice pensamiento crítico. Que al momento de realizar cierta acción uno se pregunte antes, si hago esto, ¿qué pasaría? En base a eso, poniendo en práctica la idea, nos pondría a pensar varias veces antes de realizar algo. Para pensar en sus consecuencias. Las experiencias que he tenido han sido muy agradables, ¿verdad? Hemos salido campeones en una, en el primer año salimos muy bien también. Y bueno... ¿Campeones nacionales? Sí. Bueno, los invito a los jóvenes a que se interesen o que por lo menos le pongan un ojo a este tipo de actividades. Ya que a simple vista tal vez a uno no les llame la atención, pero una vez que ya lo prueban, que ya están inmersos en eso, se dan cuenta de que pueden desarrollar muchas habilidades, no solo, digamos, tecnológicas, sino también que aprenden habilidades blandas, trabajar en equipo, compañerismo, todo ese tipo de cosas. Cuando entré en la robótica me animó, me hizo venir más y más y me encanta. Bueno, la investigación y el análisis que hacemos al empezar a construir el robot y empezar a codificar, nos ayudamos entre sí. En mi caso, me ayudaría a que cuando yo salga de mi carrera, me ayudaría a que yo pueda ir, yo podría hacer mi propio arreglo de mi computadora. Si yo quiero arreglar mi propia computadora, yo lo podría hacer porque ya tendré esa mentalidad de construir cosas y arreglar mi propio PC y en una forma saber programar también en las diferentes programaciones que tenemos hoy en día, nuevas aplicaciones y etc. Bueno, les recomendaría que se unan porque es bueno para estar en ese modo activo y no siempre estar en casa porque a veces solo queremos estar en casa, en nuestro cuarto y no hacer nada. Y de esta forma nos socializamos con la gente. En el caso de los niños, el reto de ellos es rescate en incendios forestales. Dado que hemos visto que últimamente en nuestro país se ha estado dando bastante, ¿verdad?, esta situación, entonces a los niños se les puso como reto el poder presentar prototipos que les ayuden a tener mejor idea de otros elementos que se pueden utilizar para poder tratar este tipo de situaciones, dado que también uno de los mayores riesgos es que hay personas que se exponen para poder combatir esta situación y entonces los niños pues lo que ellos quieren presentar son modelos que se puedan crear, se puedan adaptar para que de esa manera personas no se expongan y se pueda también combatir de una manera más eficiente. Tuvimos tres semanas bastante intensivas con los niños, preparándolos a ellos para que conocieran el escenario, lo que ellos tienen que hacer una vez que ellos ya están en la mesa, el prototipo que ellos tienen que utilizar porque una cosa que es importante también es que los prototipos que ellos están utilizando ellos mismos los crearon. Sí, entonces lo que ellos están demostrando ahorita es de qué manera se puede combatir, ¿verdad?, haciendo una simulación en la mesa para que pueda utilizar lo que es el recurso de agua, el rescate de personas y también lo que es el replanteo de árboles. Porque sabemos que hay niños que tienen distintas capacidades y entonces, bueno, en el caso de ellos fueron los que se pudieron seleccionar, ¿verdad?, para poder aplicar a esta competencia. ¿Qué esperan? Bueno, más que todo, en el caso de los niños, que ellos puedan tener una mentalidad más abierta porque robótica lo que viene haciendo también con los niños, no solamente enseñarles a armar un prototipo, sino que también esto refuerza lo que ellos mismos están viendo desde el aula, porque ahí ellos tienen que ocupar conocimientos de matemática, lengua y literatura, ciencias naturales. Entonces, esto refuerza lo que ellos están viendo en la aula. Entonces, lo que estamos buscando acá es que los niños tengan otras alternativas que les llamen la atención para ellos continuar con su educación. Cuando me metieron a robótica fue algo muy inesperado para mí, pero me sentí feliz porque pensé que eso me iba a ayudar mucho. Y además porque a mí de pequeña me ha gustado como la tecnología y esas cosas. Entonces, a mí me pareció muy grandioso que a mí me hubieran metido. Me he sentido muy nerviosa y el robot no ha dado algunas fallas, pero ya lo estamos perfeccionando. Yo cuando sea adulta, mi sueño es ser veterinaria. Qué bien. ¿Por qué quieres ser veterinaria? Porque yo he notado que hay muchos animales que están en la calle sin dueño y a mí me ha parecido muy triste. Entonces, yo dije, cuando sea grande, lo voy a ayudar. ¿Y crees que la robótica te puede ayudar en tu sueño de ser veterinaria? Sí. ¿Cómo? Siento que me podría ayudar a, en un futuro me podría ayudar a cuidarlo, alimentarlo en algunas ocasiones y ese tipo de cosas. Yo antes, antes de que yo estuviera en robótica, yo me gustaba mucho la tecnología, pero cuando mi papá se metió en un curso que era como de robótica, yo le dije, papi, yo quiero estar en robótica. Y antes de meterme, yo me sentía como que me faltaba algo en la vida. Y cuando me metí en robótica, yo me di cuenta que eso era. Yo sentía como que yo estaba hecha para la robótica. Gracias a la robótica he aprendido a programar, a trabajar en equipo con mis compañeros y sobre todo a nunca rendirme, porque si hay algún problema, busco la solución y la compongo. Es un avance para los niños, verdad, es una nueva oportunidad para estos niños que son bastante inquietos en clase, que pueden mejorar en otras cosas, pueden ocupar su mente en otras cosas, verdad, incluyendo la robótica. Pues yo me siento muy orgullosa de ver, de estar aquí, viendo a los hijos y a los demás, pues, participando en esto, que es algo, una nueva oportunidad que se les da a ellos para mejorar en su inquietud de clase. Hay que estar ahí con los hijos, hay que estar pendientes de lo que hacen, de lo que son, hay que ver lo inteligentes que son para que mejorarlos a seguir adelante. Lufin se llama Carriplén University, Dicú, está sumamente complacida por lo que ha desarrollado aquí en nuestra universidad. Nos sentimos orgullosos de que esta universidad de robótica se haya desarrollado aquí, porque desde nuestra visión de una universidad para el desarrollo, una universidad que busca el desarrollo de este país, reconocemos que esta experiencia se suma en grande a lo que queremos hacer como universidad. Nosotros vemos la robótica como una herramienta para el aprendizaje, pero también la robótica es una herramienta que debe ser aplicada a problemas reales en nuestra región. Entonces, desarrollar este evento es promoverlo. Mientras el mayor número de educados hagan uso de esta herramienta, mientras mejor lo doliven, entonces mayores oportunidades de desarrollo tiene nuestra región y país. Debo tomar este momento para agradecer a todos los que han apoyado este evento. Realmente debo agradecer a la alcaldía de la UNED Berlas, la alcaldía de Lufins, al profesor Buckstack, a Petra de Cuscajín, Narciso Arteta, Luis Gloria y Carlos Enriquez, y el OPEC Sigma Gessos de Puerto Largo. Y de manera especial, a Clark, a Comtex, principalmente para el condado, realmente nos complace. Ver a estos niños somos alegres trabajando con robótica, aprendiendo en alegría. Eso es algo que realmente complace porque la robótica tiene muchos beneficios. ¿Verdad? Pero lo que yo quisiera destacar en este momento es el trabajo en el equipo. Cada equipo ha trabajado. Lo otro es el pensamiento lógico. Entonces, al venir trabajando con robótica, lógica y en el mundo. Aprendemos a pensar de forma astuta para enfrentar los diferentes problemas que vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. Entonces, yo deseo felicitar a todos los participantes, felicitar a los niños, a los jóvenes, a los tutores. También me voy a agradecer a la Escuela de Ingeniería del Sistema, a Jacqueline, a Katia, a Texon, a todos los que han participado, a todos los que han apoyado. Creo que el evento ha sido exitoso y es un evento que viene a fortalecer nuestra institución. Es una experiencia que nos fortalece y nos permite avanzar en nuestro plan objetivo como institución. Entonces, reiterando nuestro agradecimiento a todas y a todos los que han hecho este evento un verdadero éxito, muchas gracias. Como institución anfitriola, hemos decidido el comité organizador en Nicaragua de WRO, Líneas Mundiales de Robótica, extenderle este reconocimiento a su universidad y a su directoría por habernos dado todas las condiciones para hacer efectivo esta actividad. Si ustedes no quieren conocer nada. Por lo tanto, pues, quisiéramos que esta modesta placa sea parte de el aprecio que le tiene nuestro comité organizador de las nacionales de robótica y todo el esfuerzo que estamos haciendo. Por tanto, aquí la tenemos. a Valeria, a Valeria, a Miguel, y a Ángel. Adelante, aquí con ellos, mire, por favor. Me entreguémosle quien es quien. Ok. Listo. Un aplauso fuerte al tercer lugar para que le doy a partir de uno. Gracias. Felicidades. Sí, quédense por favor por aquí. Vamos a premiar a nuestro segundo lugar. Y nuestro segundo lugar es Robo School. Adelante. Eso. Y una mano. Ahí va. Ahí va. un aplauso nuevamente en nuestro segundo lugar gracias, felicidades y a continuación nuestro primer lugar en la categoría de 6 a 10 añitos está de primero a cuarto grado y va a representar a la región Costa Caribe Sur en la voluntad final en Managua es Astro Bot un aplauso fuerte un aplauso fuerte a nuestros ganadores campeones el club que representará a la Costa Caribe en Managua otro aplauso fuerte gracias felicidades categoría senior los jóvenes de 16 a 19 años un aplauso para Bingo nuestro tercer lugar es Club Metal Hero Huracán adelante por favor aplauso fuerte que se escuchen así es el coach el coach todavía sigue teniendo el coach profesora aquí queremos ¿quién es el coach? ¿quién es el coach? ¿quién es el coach? claro claro ese es el coach para el coach gracias gracias felicidades dice que el segundo lugar dice que el segundo lugar es para con el guiante al solucion adelante por favor un aplauso fuerte coach coach por favor coach el 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 coach esa es una transformación rápida démonos un aplauso mientras se acomodan por favor nos vemos en Panagua los siguientes campeones en el primer lugar Matrix 0-1 adelante felicidades el coach el coach también el coach por favor yo ya sabía que tenía que pasar que se había levantado muy bien por favor la vez bueno con el otro lado nos vemos en el primer lugar con el otro lado con el otro lado con el otro lado con el otro lado Ahora, un aplauso nuevamente a estos ganadores que nos presentaron el manobro. Gracias. Gracias.